Música Que del miro lo montaba, muy al pelo y sin castigo Parecía que volaba, en menos que yo lo digo No sé de dónde ni cuándo, llegó ese caballo Zaino Por su trote tan sencillo, lo compró Marquil Castillo Ese día lo corrieron con zarape, yegua blanca Que se lastimó Lenanca, por fuetazos que le dieron Unos le iban al Zaino, otros le iban al zarape La verdad perdió la yegua, nada más en el escape Música Al llegar allá a la mesa, dicen los que lo miraron Que la muerte muy coqueta, iba a montar en el zayo En octubre volveremos, y tenemos la esperanza De llegar hasta la granja, donde otra vez ganaremos Ese día lo corrieron con zarape, yegua blanca Que se lastimó Lenanca, por fuetazos que le dieron Unos le iban al Zaino, otros le iban al zarape La verdad perdió la yegua, nada más en el escape Música 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 Música